Cuidado que se viene aquí a la carrera, atención, le va a pegar, le va a pegar, va a venir, fierrazo, gol. Gol. Le pirata FC. Apareció Lizardo Vázquez, un error, un error ahí en defensa. Solo ingresó al área, apareció Lizardo Vázquez, el 10, que le fue a pegar al parante y la redonda, el rebote con tan mala fortuna. El efecto que se va al fondo de las mallas para decretar el primero sobre el minuto 14, casi 15. Lizardo Vázquez nos indica que pirata FC tiene uno, Alfonso Marte cero. Lo injusto que es el fútbol diría en alguien. Le va a pegar, atención, el medio gobernal, toma impulso, va, toma carrera, viene, dispara, gol, 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 gol. Gol, 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 gol Señoras y señores, Guillermo El Memo Bernal, le pegó bien potente A la redonda, grítelo conmigo Puno Gol Gol Puneño Perfecta definición Todo como al inicio Yo la buscará desde el fondo Gianmarco Sánchez Renovó el partido, pero vaya que esto va a ponerse Intenso, Elmer Silva Sí, le pegó con mucha potencia Bernal Al medio, al medio mismo Con mucha potencia, repito Se la jugó Sánchez Al lado izquierdo, luego se lamentó Porque me dijeron que en algún momento pensó quedarse ahí Parado a esperar el remate final Llegó el cuadro emocional del empate Vamos a ver, Ugarte se va por el segundo La carrera, qué servicio que metió Quedó, vale, le quedó, le queda la ronda De Nideri, dispara, gol, 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 gol 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 Gol, 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 gol 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 Bugartino El error del arquero Que salía, se tropezó Resbaló para ser exactos Manotea la redonda Pero atento para seguir la jugada Para pelearla, para no dejarla Hasta el final Aparece señoras y señores Brian El pulpo rojas Solo, sin resistencia Para empujar la redonda Mandarla al fondo de las mallas Decretar el segundo del conjunto Contra la franja Grítelo conmigo Puno Gol Puneño Pachamama Deportes Se mandó un error tremendo En lo bueno que había hecho el arquero Elmer Así es el fútbol, ¿no? Si, si la suerte no nos acompañó en esos disparos que chocaron en el poste, en el travesaño Esta vez la suerte estuvo en los dos ¿Por qué? Porque salió muy bien a cortar el portero Sánchez Resbaló Se quiso reponer Logró manotar la pelota Pero estaba atento ahí El integrante del cuadro, Bugartino Para poder recoger la pelota Rojas Corrió hacia el sector del poste izquierdo Y en tiro cruzado Nadie para poder impedirlo Marcó la segunda conquista Del partido Dos, Bugarte Uno, Pirata Fútbol Club Buen partido Sobre todo en estos últimos instantes que vamos a jugar Me imagino que van a añadir entre 3 o 4 minutos Los que van a restar en este partido En el que Bugarte Finalmente le puede dar vuelta al partido Por la cuenta Dos goles a uno Al equipo del Pirata Fútbol Club Que está jugando un muy buen partido Uno de los mejores rivales que le he visto Después de Fútbol Fútbol Club Este representativo Y también Comercio, ¿no? Este equipo de Pirata Fútbol Club Que le ha hecho frente al cuadro de la vida ¿Cuántos? Seis Seis minutos más